Teo, una estrella a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Teo, una estrella a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Teo, una estrella a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Teo, una estrella a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Teo, una estrella a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Pone, sabete tú a su plaza mía Teo, una estrella a ti Pone, sabete tú a su plaza mía Pone, sabete tú a su plaza mía